Amados. Hermanos, y amigos. Hoy primero, de septiembre, del dos mil dieciséis. Les digo, que el Señor, les bendiga. Quiero compartir, esta palabra. De parte del Señor. Lo digo con humildad. Porque es necesario, decirlo. El Señor, me llamo. Hace poco. Varios días, a estar en su presencia. En intimidad, con Él. En ayuno. Y oración. En esos días, el Señor. Me hacía clamar, en el espíritu por Venezuela. Por cosas, que se acercan. Sus justos juicios. Clamando el Señor, me administraba. Que había, llegado el tiempo. Que se cumpliera, lo que me había mostrado. Sobre Venezuela. De nueve mil, muertos. Que todo empezaría. Con dos supermarchas. Una del gobierno. Y otra de la oposición. Pero veía, entre ellos. Que los de la oposición. Empezaron, a agredir. A los vestidos de rojo. Y los de rojo, se defendieron. No me ataquen. Solo digo, lo que vi. Y ese era el inicio. De algo tremendo. Veía, muchos jóvenes. Atacando, a las instituciones, del Estado. Había un caos, en las calles. Atacando, instituciones, del Estado. Y los jóvenes, provocando, a los guardias, nacionales. Y en un momento, de esos. Los guardias nacionales. Le decían, al presidente. Con su autorización. O no. Nosotros nos vamos, a defender. Y la guardia, empezó a atacar. A malos, y buenos. Al que se le atravesara. Y aún. Hijos de Dios. Sabe, porque viene, juicio, también. Para los hijos, de Dios. El Señor, me mostró. Y me dijo. Porque han inclinado, su corazón. A partidos, políticos. Pero les haré, levantar, la mirada. A mí. Nuevamente. Y me dijo. Llegar a la oposición. Al poder. Y en sus manos, traerá. Persecución, y muerte. Y cerrarán. Las emisoras, cristianas. El mismo pueblo. A causa de falsos rumores, chismeando. Se prestó. Para esta tribulación. En vez, de predicar, de Cristo, en las iglesias. O en la radio. O en las redes sociales. Se la pasaron, alimentando, el odio. Y pidiendo, intervención. Por lo tanto, ahora. Arrepiéntete. En otra ocasión, el Señor, me mostró. A Nicolás Maduro. Que iba a ser traicionado, por alguien cercano. Y lo iban, a herir, en un hombro. Después lo veía, privado, de su libertad. Y él quería suicidarse. Pero en esos momentos. Levantó su mirada, al cielo. Y Dios, metió su mano, poderosa. Y lo restauró, en su mandato. Como presidente, de esta nación. Me mostró. A Dios dado cabello. Que lo mataban. Que el Señor, tenga misericordia, del varón. Me mostró. A Isis Ochoa. Que era traicionada. Por unos de su seguridad, personal. Y que también moriría. Y otras cosas, más. Pero de ver estas cosas, le dije Señor. Debe haber algo. Para que estas cosas. No sucedan. El Señor, me administró. Y me dijo. Que colocaran, pendones. Afiche. Grafitis. Lo que sea con su palabra. Con versos, de las escrituras. Porque su palabra era. La que los iba a hacer, desistir. De su mal camino. Por donde, iban a ser, las marchas. Y que el pueblo, de Dios. Saliera a ungir, a las calles. Y clamar. A usar, la autoridad. Llamé. A mi pastor, Javier Ruiz. Para que me ayudara, a comunicarme, con el hermano. Jaime, Benk, a puertas. Fundador, de las congregaciones. Luz del mundo. Le escribí, al hermano, a puertas. Y nada. Y llamé. A otro profeta. Muy reconocido, profeta, acá en Venezuela. Le dije, que por favor. Se movieran, con sus contactos, en el gobierno. Para que hicieran eso. Pero no se pudo. Amados. Solo queda humillarnos. Y clamar, por esta preciosa nación. Después, de esto. Vendrá el gran juicio, sobre el gran asteroide. Que impactará, la tierra. El Señor me decía. Que el tiempo, se acababa. El Señor, me dio dos señales. Que ya se cumplieron. Y fui el único, de los profetas. A nivel mundial. Para la gloria, de su nombre. Que Dios me dijo, que el planeta Nibiru. Se vería, primero. Al lado de la luna. Y después se vería. Al lado del sol. Gloria a Dios. Y esa profecía, la dije. Hace varios meses, atrás. En una prédica. Para Estados Unidos. En la cual está grabada. Y ya se cumplió. Nota, amados. Desde muy dentro, de mi corazón. Quisiera que nada, de estas cosas, pasara. Quisiera, que el Señor. No permitiera, nada de esto. Sin importar, que yo quede. Como un falso profeta. Lo más importante. Son las almas. Amados. Unidad, en el espíritu. Humildad. Obediencia. Santidad, en todo. Oración. Ayuno. Y la palabra. Que Dios, nos bendiga. Shalom. Atentamente. Atalaya, Oscar Gones. Para los hijos, de Dios. El Señor, me mostró. Y me dijo. Porque han inclinado, su corazón. A partidos, políticos. Pero les haré levantar, la mirada. A mí. Nuevamente. Y me dijo. Llegar a la oposición. Al poder. Y en sus manos, traerá. Persecución, y muerte. Y cerrarán. Las emisoras, cristianas. El mismo pueblo. A causa de falsos rumores, chismeando. Se prestó. Para esta tribulación. En vez, de predicar, de Cristo, en las iglesias. O en la radio. O en las redes sociales. Se la pasaron, alimentando, el odio. Y pidiendo, intervención. Por lo tanto, ahora. Arrepiéntete. En otra ocasión, el Señor. Pero veía, entre ellos. Que los de la oposición. Empezaron, a agredir. A los vestidos de rojo. Y los de rojo, se defendieron. No me ataquen. Solo digo, lo que vi. Y ese era el inicio. De algo tremendo. Veía, muchos jóvenes. Atacando, a las instituciones, del estado. Había un caos, en las calles. Atacando, instituciones, del estado. Y los jóvenes, provocando, a los guardias, nacionales. Y en un momento, de esos. Los guardias nacionales. Le decían, al presidente. Con su autorización. O no. nosotros nos vamos, a defender. Y la guardia, empezó a atacar. A malos, y buenos. Al que se le atravesara. Y aún. Hijos de Dios. Sabe, porque viene, juicio, también, me mostró. A Nicolás Maduro. Que iba a ser traicionado, por alguien cercano. Y lo iban, a herir, en un hombro. Después lo veía, privado, de su libertad. Y él quería suicidarse. Pero en esos momentos. Levantó su mirada, al cielo. Y Dios, metió su mano, poderosa. Y lo restauró, en su mandato. Como presidente, de esta nación. Me mostró. A Dios dado cabello. Que lo mataban. Que el señor, tenga misericordia, del varón. Me mostró. A Isis Ochoa. Que era traicionada. Por unos de su seguridad, personal. Y que también moriría. Y otras cosas, más. Pero de ver estas cosas, le dije señor. Debe haber algo. Para que estas cosas. No sus. Amados. Hermanos, y amigos. Hoy primero, de septiembre, del 2016. Les digo, que el señor, les bendiga. Quiero compartir, esta palabra. De parte del señor. Lo digo con humildad. Porque es necesario, decirlo. El señor, me llamo. Hace poco. Varios días, a estar en su presencia. En intimidad, con él. En ayuno. Y oración. En esos días, el señor. Me hacía clamar, en el espíritu por Venezuela. Por cosas, que se acercan. Sus justos juicios. Clamando el señor, me administraba. Que había, llegado el tiempo. Que se cumpliera, lo que me había mostrado. Sobre Venezuela. De nueve mil, muertos. Que todo empezaría. Con dos supermarchas. Una del gobierno. Y otra de la oposición. Sedan. El señor, me administró. Y me dijo. Que colocaran, pendones. Afiche. Grafitis. Lo que sea con su palabra. Con versos, de las escrituras. Porque su palabra era. La que los iba a hacer, desistir. De su mal camino. Por donde, iban a hacer, las marchas. Y que el pueblo, de Dios. Saliera a ungir, a las calles. Y clamar. A usar, la autoridad. Llamé. A mi pastor, Javier Ruiz. Para que me ayudara, a comunicarme, con el hermano. Jaime, Benk, a puertas. Fundador, de las congregaciones. Luz del mundo. Le escribí, al hermano, a puertas. Y nada. Y llamé. A otro profeta. Muy reconocido, profeta, acá en Venezuela. Le dije, que por favor. Se movieran, con sus contras.